¿Te has preguntado alguna vez cómo es que se enfrentan los retos? Bienvenidos a una volumen naranja Hoy voy andando aquí en el puesto favorito mío dentro de un carro Y es el de copiloto Porque les confieso una cosa No tengo ni idea Y créanme que tampoco he intentado mucho aprender a manejar Pero si hay una razón muy lógica y de peso Que hoy me está retando a manejar Y es la señorita que ustedes ven aquí al lado La que siempre me acompaña Mi novia Amaneza Guerrero Retarnos, aprender cosas nuevas O hacer cosas distintas Sí que es muy necesario para nosotros Por eso hoy me voy a poner a mi primera clase de manejo Cuando aprendemos a manejar existe algo muy bacana Que se puede comparar con la vida real Y es aprender a tener control sobre todas las cosas Por ejemplo cuando manejamos tenemos que tener control sobre el dimos Sobre los cambios Sobre nuestros espejos Sobre lo que vemos tanto adelante como hacia atrás Bueno, primero que todo ponte el cinturón de seguridad Cinturón de seguridad Ahora, hoy vamos a aprender el manejo de la silla Cómo te acomodes bien Cómo conoces los cambios Cómo miras los espejos Y cómo encuentras el punto de contacto de carro Ya puedo manejar Claro Entonces lo primero es Meter el clutch Poner el freno Bajar el freno de mano Y prender el carro Poner esto en primero No Muy en primero Neutro Prende el carro en neutro Y prende el carro Ahora, así cuando ya vas a avanzar Le das Buscas tu punto de contacto Recuerda que el punto de contacto es Esa pequeña vibración que sientes Donde en el clutch Y a medida que vayas Levantando el pie al clutch Le vas dando suavemente Al pie relacionado Super suavemente Primer arranque En primero Exacto Y ahora le puedes vender a segunda Segunda ¡Vamos manejando! Y prendeo con el taxi Tienes que frenar antes de que llegas al taxi Hay que frenar suavemente Y ve por un solo para arriba Y yendo suavemente Frenada ¡Fren suavemente! Ahora sí Segundo intento De manejar Pero ahora sí La tercera es la vencida ¡Vamos allá! ¿Qué es eso? Ay, no sé La escuadra Es serio Y arranca de nuevo Primera Tienes que arrancar. ¡En primera se te va a apagar el carro! Bueno, esto es manejar Digamos que es la primera vez que manejo Siento que puedo matar a una persona Incluida estas dos que están aquí A mí A mí me puedes matar Pero siento que voy bien Me está haciendo la tarea Ahora vamos a practicar la frenada Suave, suave, suave Y Tres Toma Estas son de las cosas que uno no se atreve a hacer De las que uno Incluso a veces por flojera deja para después O dice no, no puedo, no sé Yo no sé, no puedo Y uno deja pasar Entonces cumplirse el reto de aprender cosas nuevas Nos desarrolla la mente Nos educa muchísimas cosas de nosotros mismos Y por qué no disfrutarse Aprender haciendo cosas Que están fuera de nuestra zona de confort Y puede ser manejar hoy Pero si existe cualquier cosa De esas que tú dices Wow, me encantaría hacer tal cosa Ya sea manejar, montarte en un paracaídas A aprender un nuevo idioma Y empezar un nuevo proyecto Como pasó hoy Debe haber una primera vez siempre Y la primera vez siempre Probablemente siempre Se va a hacer mal Y eso no tiene nada de mal Y recuerda que mi nombre es Alexandro Hernández Muchaybe Hoy acompañado de la prof. Evane Guerrero Les mandamos un fuerte abrazo Totalmente anaranjado Con pito naranja Qué placer y qué honor Se pueda tener esta primera vez Junto con ustedes Así que nos vemos nuevamente En las carreteras De un nuevo lunes naranja Un saludo Un saludo